¡Oh! 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 ¿Quién nos gusta por ahí? ¿Mateo Macera? ¡Mateo! ¡Mateo Macera! ¡Mateo Macera por ahí! ¿No está? ¡Mateo! ¡Mateo! ¡A la una! ¡Mateo! ¡A la dos! ¡Ayúdeme por medio, Mateo! Ok, vamos a decidir con aplausos quién se lleva en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar de estos pequeñines. Empezamos con... A ver, vamos a empezar con... ¡Aplausos para Owen! ¡Aplausos para Mateo, que es nuestro computante número dos! ¡Bravo! Y para nuestro computante número uno, Eva Nandoa Gutiérrez. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eva! 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 Bueno, a ver, nuestro jurado ya decidió que se queda con el tercer lugar. Tenemos a Owen, Mateo... Ok, a ver, ¿nos puedes ayudar con este por acá? Tercer lugar, ¿se lo llevan? ¡Hola, Owen! ¡No! ¡Bravo! 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 Un segundo lugar que queda con... ¡Mateo Wangera! ¡Bravo! 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 Y nuestro primer lugar para ganar al ganador, Eva Natuba Gutiérrez. ¡Bravo! 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 Muchas gracias, Eva. Ahorita es un momentito porque me pasaron por ahí, ahorita que han hecho regalos.